¿Qué es el tema de los desaparecidos? Que llamé Memorias, que es un tema que yo he trabajado reincidentemente en distintos países, Argentina, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica. Lo que hice fue seleccionar obras trabajadas con esa temática y son las que están expuestas. No hay un orden cronológico, entonces vemos piezas mezcladas de épocas muy distintas técnicas y lenguajes distintos, pero trabajado bajo ese tema. Las pérdidas estructuran la memoria y la memoria genera la vida, así es como lo veo yo. Entonces no me imagino una persona que pueda vivir y desarrollarse sin memoria. Y la memoria se hace en base a las pérdidas. Es decir, lo que tuvimos ayer y no lo tenemos como pérdidas también. Esas pérdidas son pérdidas de afectos, pérdidas de recursos naturales, de la naturaleza, de especies, pérdidas de valores, pérdidas de seres humanos, específicamente si hablamos de temas como la guerra, que realmente está implícito en mi obra también. Estás hablando de pérdidas fuertes, ¿no? Una obra con esa instalación es directamente un altar de muertos para mí y se llama Nonato, que es no nacido en la Argentina durante la guerra sucia a las tumbas de los desaparecidos. Le ponían NN y ese NN viene del Nonato, que significa en italiano no nacido. Entonces ese es un poco el tema y el motivo de esta producción. Bueno, yo en los últimos años estoy trabajando más la escultura, siempre acompañado por el dibujo. Y la pintura ya ha quedado un poquito atrás, hace como 12 años que no pinto. Todo lo que vemos de pintura pertenece a un periodo anterior, digamos así. Y no porque haya decidido no pintar, simplemente porque estoy absorbido ahora por lo que estoy haciendo. Y dentro de la escultura podemos decir que uno de los materiales con los que más estoy experimentando es la madera, que me atrae mucho, ¿no? A pesar de que hay otras técnicas como fibra de algodón, resina, fibra de vidrio, lo que llamamos madera reconstruida, que es una pasta que se hace a partir de la saldín de la madera. Las máscaras, por ejemplo, de esa instalación están todas hechas con madera reconstruida y tienen estructura metálica dentro. Y después en los dibujos vemos una mezcla. Lo último, último, estoy haciendo un dibujo que estas dos de atrás pertenecen a la obra más reciente. Estoy trabajando sobre cartulina gris combinando lo que es el negro y el blanco. El negro por lo general es con grafito y el blanco con acrílico pastel de oro. Y vemos dibujos anteriores, por ejemplo, este es grafito puro, este es grafito con fibra de vidrio, que esta pieza tiene más de 20 años. La que vemos ahí enfrente es un dibujo, pero está trabajado en óleo sobre papel. Y esta, por ejemplo, es una mezcla de grafito, óleo sobre papel y a su vez puesto sobre tela. Entonces hay como mezcla de combinación. Y lo que es madera, tal vez es importante señalar que trabajo todo en lo que yo llamo madera recuperada. Es decir, trabajo a partir de desperdicios. No permito que nadie toque un árbol en pie, eso es sagrado para mí. Entonces, parte importante de la obra es trabajar a partir de esos desperdicios, como construir a partir de la destrucción. Y eso lleva marcas implícitas de animales, de motosierras, de rayos eléctricos, que producen marcas en la madera y yo los utilizo como parte de la obra. Hormigas que comen la madera. Entonces vas a notar que hay muchas marcas en las distintas piezas. Por ejemplo, aquella que es una de las piezas recientes, la que está en la foto en el banner y en el programa. Eso es una mezcla de madera y madera reconstruida. La parte de arriba es madera reconstruida con estructura metálica. Y la parte de abajo es madera, pero si observas, la madera está trabajada respetando mucho el daño natural que tiene esa madera por los años, por los animales. Entonces eso es parte de la obra. Es como un rompecabezas, son pedazos ensamblados. Esta misma pieza, hay tres tipos diferentes de madera. Y adentro está ahuecada la madera, igual que aquella pieza de allá. O sea, se vacía la parte interior de la madera para que no se raje el pese menos. Lo que pasa es que esta misma exposición, es decir, no la misma porque cambió mucho el espacio, pero se inauguró a finales de enero, coincidiendo con la firma de los acuerdos PAS. Ahí nació en realidad la idea porque me ofrecieron ese espacio que es muy interesante porque era una cárcel, que ahora es museo. Y cuando me ofrecieron ese espacio, inmediatamente pensé en la obra de los desaparecidos. Entonces ahí nació en realidad esto. Bueno, pues se trajo acá, y no podemos decir que es la misma exposición, aunque la mayoría de las piezas son las mismas, porque tiene mucho que ver el espacio. De hecho, este espacio, si tú ya lo conocías, te das cuenta que está distinto. Se ambientó distinto, el fondo negro. Es esa instalación de no nato en la otra posición, estaba en fondo blanco y acá estaba en fondo negro. Entonces varía el hombre también. ¿Cuántos hijos tienen que ver con la obra de los dos? Tengo dos de los hijos. Mis hijos grandes, yo tengo tres hijos. Los dos grandes, Sebastián es ilustrador y aparte pinta también. Y Laura, mi hija, es escultora y es fotógrafa y da clases de fotografía en la universidad. O sea, que los dos... Y el pequeño todavía no está muy marcado, pero está ya experimentando en video. Le gusta lo visual también. No, nunca lo pensé, pero sería interesante y por ahí surge la posibilidad. Lo que pasa es que mi hijo vive en Buenos Aires, mi hija vive en Guadalajara, México, y el más chiquito todavía es. Tiene 17 años recién, va a cumplir ahora el 17. ¿Cuántos hijos tienen que ver con la obra de los dos? No, ella es psicólogo. Claro que sí, aporta ideas, es una voz crítica muy importante. Sí, hay una identificación muy grande con mi obra y con ella, sí, indudablemente. Pero ella no hace, no sé a capitán, ni a dibujar, ni a hacer cultura, ni nada, pero sí es una gran promotora de mi obra. Y ella hace las interpretaciones. No, ahora, digamos, yo trato de ser muy libre en ese sentido y dejarme llevar por las necesidades expresivas y de comunicación, ¿no? La madera es un material que siempre me ha gustado mucho. Desde muy pequeño yo trabajé la madera, no haciendo esculturas, pero yo me hacía juguetes de pequeño. He trabajado mucho en diseño de muebles con madera. He hecho juguetes didácticos para niños y muebles para niños en madera. O sea, la madera es un material que siempre ha sido, digamos, muy afín a mí por su calidez, por la textura, por el olor. El olor de la madera se ve bien particular y es parte del trabajo. Porque cada vez que se corta una madera la vuelo. Mi mamá la pensé en ese lado. Y entonces, bueno, entonces se puede decir que es uno de los materiales predilectos, ¿no? Tanto la madera como sus derivados, porque hasta el mismo acerrín de la madera y los requechos pequeños, por ejemplo, en aquella pieza, esa instalación que está ahí, la pieza de la izquierda está todo hecho con desperdicios de madera de una fábrica de muebles. Entonces, de pronto, hasta pedacitos chiquitos, acá puedes ver, ¿ves? Pedazos pequeños que pueden ser parte de la... Todo, todo se aprovecha, ¿no? Pero bueno, de la misma manera, este, trabajo otros materiales, como en este caso, la fibra de algodón y la resina, que produce un efecto muy interesante, como si fuera algo orgánico, ¿no? Como si fuera una placenta o algo. Tiene cierta transparencia con la luz. Eso es fibra de vidrio y resina, combinado con madera y con acero. Entonces, de pronto, yo meto otros materiales. Y el dibujo, bueno, el dibujo puede ser tanto tinta, grafito, me gusta mucho el grafito. No solo he trabajado sobre el papel, la pieza es chiquita que puedes ver en la pared blanca. Eso es un grafito, pero sobre tela, no sobre papel, ¿no? Que es también otro efecto, pero es dibujo. Y también en el dibujo, a veces utilizo óleo, pastel de óleo. En esos dos de atrás, podemos ver combinación. Uno tiene grafito y óleo y otro grafito y acrílico. Este, donde con contrasto el oscuro y el claro con un fondo muy neutro, como trabajo sobre cartulinas grises. Yo diría que no solo la figura humana, yo creo que mi obra es figurativa, a pesar de que muchos se encuentran que es muy abstracta. Lo que pasa es que tiene una figuración sugerida. No es una figuración muy obvia. No es que uno pueda decir, si acá veo tal parte del cuerpo, pero sí, digamos, que es una figuración sugerida y la gente ve. Eso que está en el piso, que se llama, por hace acerca, ahora se aleja, si lo ves, puede decir que es una obra completamente abstracta. Sin embargo, para mí es una obra muy orgánica. Esos son como piernas, como tendones, como partes animales. No es abstracto, ¿no es cierto? Pero es orgánico. Es lo mismo que esto, para mí esto es orgánico, no es, veo una cosa muy animal, veo un huevo, veo una placenta, veo, o sea, es todo muy orgánico, muy natural. Entonces, eso es figuración para mí. Lo que pasa es que la figuración no es tan obvia, es una figuración sugerida. En épocas anteriores, por ejemplo, en ese dibujo, en este, estamos hablando de cerca de 20, 25 años, sí podemos ver una figuración mucho más, si bien hay una distorsión de la figuración, es una figuración mucho más clara que en la obra actual. Esto, por ejemplo, que es reciente, la instalación esta, o levedad, que es la pieza del catálogo, es menos obvia la figuración. Digamos que con los años se ha vuelto más sugerida y menos definida la figuración. Pero sí, la figuración está. Y dentro de la figuración está la naturaleza, están los animales, y está la figura humana. La presencia humana es fuerte. En esas cabezas que puedes ver ahí, no hay una figuración, no hay detalles, no hay una figuración definida. Sin embargo, son cabezas. Y son cabezas decapitadas. ¿No? La misma madera que está abajo, si te fijas, está respetando mucho el carácter y la antigüedad. Esa es una madera muy antigua, comida por animales y por el tiempo, pero mucho, como puedes ver, y sin embargo, es parte de un cuerpo humano. Hay todos diferentes procesos dependiendo de la madera y qué es lo que estoy haciendo, pero siempre hay una protección en la madera para prevenirla de animales, de que se pueda formarse hongos, todo lo que pueda dañar la madera, por un lado. Y por otro lado, hay aceites, ceras, que utilizo para preservar la madera y darle un realce, no en brillo, como verás, mi obra no tiene brillo, sino el realce natural, que se puedan ver las texturas, los colores de la madera y a su vez que lo preserva. ¿Cierto? Entonces, tú ves esto, aparentemente, en madera natural, no hay brillo, no hay absolutamente nada, y sin embargo, toda esta madera tiene un proceso muy grande de curación, por un lado, para que no se dañe, y por otro lado, protección. O sea, la madera natural, si la dejáramos así como está, empezaría a mancharse toda por el aire, por la luz. Entonces, para poder realmente seguir apreciando esta madera, esto es café, esto es bálsamo y esto es cedro. Para poder apreciar este contraste que es parte de la obra, hay todo un proceso de protección que está dado con cera, con aceites, diferentes tipos de aceite a veces. Hay planes ahora de llevar esto al centro rural de Antipo, Guatemala, y posiblemente a otro país de Centroamérica, que eso ya depende de cómo se pueda coordinar los distintos centros culturales. Pero así nació, y como te digo, es un tema que siempre yo he trabajado y sigo trabajando. De hecho, hay piezas como estas dos instalaciones que fueron concebidas y desarrolladas para esta producción, son piezas recientes. ¿No es cierto? O sea, directamente, esas no son piezas que se seleccionaron, las piezas que fueron hechas para esta cuestión. Cuando surgió la idea de trabajar el tema de memorias, quise hacer estas dos piezas. Y aparte, cuando seleccionamos las piezas de distintos periodos, y hay algunas que tienen nombres muy definidos, como la pieza que está colgada allá, que es directamente desaparecidos tres. Y que desaparecidos hay toda una serie, desaparecidos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y esa es desaparecidos tres. Donde evidentemente es un cuerpo cortado, un cuerpo mutilado. Aunque, por lo que te digo, es una figuración asoquerida, también es un pedazo de madera comida, policromado. Ese es otro tema. Muchas veces trabajo la madera natural para que tenga ese color y los contrastes de los distintos colores de la distinta madera. Y otras veces es policromada, como podemos ver en esta instalación del lado derecho. Esa madera no es natural, eso es madre cacao, que es una madera de las preciosas que hay acá en el país. Y está policromada, porque me interesaba jugar con el contraste del claro y oscuro. Ya veis que el contraste está en el dibujo, está también en la obra. La que está colgada en el medio, se llama ciclorital, también es toda policromada. Esos son todos diferentes trozos de madera, de distintas maderas, y sin embargo tienen una misma tonalidad, porque están, es como una especie de carbón, como si estuvieran carbonizados. Es un tratamiento que tienen, entonces no ven el color. Eso, por ejemplo, es madre cacao, caoba, mora y quebracha colorada. Es una variedad de maderas, casi siempre maderas duras, casi siempre en todo el trabajo son maderas duras, sino que tienen otro cuerpo, o permiten otra combinación. Entonces, a veces la madera es natural, a veces la madera es policromada, pero, no. 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 Gracias.